Esas chicas que te encontrarás en cualquier sitio, en cualquier lugar Fácilmente tú la reconocerás, pues tiene algo especial Mira su cara, su ropa, su tacón, es algo loco, que llama a tu atención Su reputación puede estar muy bien, de todos modos me da igual Para mucho que lo intenten no me lograré engañar Solo hay una cosa que les pueda interesar La moda a los chicos nada más Hace algo de caso y empieza ahí a pensar Que si por la vida vas muy mal Solo hay una cosa que les pueda interesar La moda a los chicos nada más Hace algo de caso y empieza ahí a pensar Que si por la vida vas muy mal Están creyendo que va fenomenal Que la gente la mira al pasar Cuando llegará a los 23 Comprenderá quizá la verdad Por mucho que lo intenten no me lograré engañar Solo hay una cosa que les pueda interesar La moda a los chicos nada más A lo largo de caso y empieza ahí a pensar Que si por la vida vas muy mal No, por mucho que la vida vas muy mal No, por mucho que la vida vas muy mal